La Asociación Española contra el Cáncer invita a participar el próximo 28 de marzo en la carrera En Marcha contra el Cáncer. Esta carrera digital y presencial permitirá a las personas que participen salir a correr sin tener un circuito concreto desde el mismo momento de su inscripción, registrando su entrenamiento o compartiendo sus marcas en las redes sociales con el hashtag en Marcha contra el Cáncer. Así lo indicó Jesús Fabián Caballero, concejal de deportes. Es muy importante, aunque la palabra deben tener ellos, volver a hacer deporte y volver a hacer deporte adaptado a la situación que está en esta sociedad. Por eso lo bien que lo han realizado de una manera virtual y presencial, cada uno puede realizar estos 5 o 10 kilómetros de la manera que quiera, andando, corriendo, metiendo marcas. Pero lo más importante es visibilizar, visibilizar la importancia de la lucha contra esta enfermedad, contra esta pandemia realmente como es el cáncer. Todos de una u otra manera hemos sido afectados por ella y es importante no dejarlo en un cajón y sacarlo a la calle para recordar a toda la ciudad de Portugiano, a toda la provincia, a todo el país que el cáncer está presente. Y uno de los datos importantes que hoy quería decir aquí es que el 50% se podría o nos podríamos librar de esta enfermedad con hábitos saludables y con deporte y con una buena vida. De ahí lo importante de que esta carrera salga. Bien como ponen los carteles, viene la página web, viene en sus redes sociales o viene el propio código QR que viene en la página web, se puede adquirir el dorsal, incluso aquellas personas que no vayan a correr estaría muy bien lo que viene siendo la fila cero, ¿verdad? Adquirir el dorsal y luego decir que han corrido pero sobre todo colaborar, que es lo realmente importante. Así que a todo el mundo meterse con el hashtag en Twitter, en redes sociales, en marcha contra el cáncer y en la página web inscripciones en marcha.aecc.es Ahí vendrá todo perfectamente para que cada uno pueda adquirir el dorsal, animar a hacer vida deportiva que nos viene bien, pero aquellos que no puedan por cualquier circunstancia se lo saquen a su padre, a su madre o al niño pequeño para poder colaborar en la lucha contra el cáncer. Por su parte, Félix Peinado, presidente de la asociación en Ciudad Real, destacó la labor de la asociación y la importancia de la participación de los ciudadanos en esta carrera virtual. Esa iniciativa de la carrera, pues bueno, la comenzamos el año pasado porque nos tenemos que actualizar, nos tenemos que poner a tono con las cosas tal como vienen y tal como son, ¿no? Entonces, lo que facilitamos es que cada uno corra o camine o pasee en la medida de sus posibilidades y en la medida de lo que cada uno pueda hacer y a la hora que le convenga y de la mejor manera que pueda. Si quiere hacerlo bien del todo, pues que lleve nuestras camisetas porque de esa manera también contribuye económicamente con nosotros. Queremos, sobre todo, que la población entienda, que sabemos que lo entiende, pero que recordemos a la población que somos gente próxima, que somos gente que estamos aquí y que nuestro objetivo no es solo o preferentemente recaudar dinero. Pero nuestro objetivo es que sepan dónde estamos, que sepan lo que hacemos y que sepan lo que podemos hacer por pacientes y por familiares. Al sencillo acto acudieron también Martín Villacreses, director de la Junta de Puerto Llano, Ana Belén Mazarro, concejal de Bienestar Social, y Tomás Ballesteros, concejal de Barrios y Colectivos.